Gilda, pero aprovecha que tiene señal. Llámese a alguien, pide ayuda. Uy, ya casi, casi. Estoy saliendo de la aplicación y voy a llamar a una persona para que nos ayude. Me quedé sin batería. Uy, Gilda. Uy, Gilda, por eso tenías que hacerlo antes de ver las notificaciones. Uy, uy, ay, ya casi, ya casi, ya casi. Vamos a salir de aquí. Estas son las luces de emergencia. Estaba para el rato.